Los chicos y las chicas tenemos algo que decir. O mejor dicho, vosotros, adultos, tenéis algo que escuchar. Aunque seamos pequeños, también podemos tener razón. No por ser pequeñas, nuestros problemas son menos importantes. Confiamos más en los profes, que muestran interés por nuestras opiniones. Pero, tranquis, que esto tiene solución. Necesitamos que los profes nos hablen de manera más cercana. Que nos escuchen y muestren interés. Que tengamos tiempo para hablar sobre nosotras y nuestros problemas. Que trabajemos en equipo. Y recordad, es importante que nos prestéis atención. Porque tenemos algo que decir. Y tenéis mucho que escuchar.